Emprendimos con respeto y tranquilo a trabajar sobre esa cuestión que hoy en día nos preocupa no solo a la zona norte, sino que es un problema de toda la ciudad. Sí empezamos a juntar firmas en diferentes puntos de la ciudad, con la idea de acompañar a un petitorio y entregárselo, que se lo entregamos mejor dicho, cuando se inauguró el jugado federal. ¿Por qué los vecinos empezaron a trabajar esto? ¿Por qué fue? ¿Porque ustedes notaban una ausencia por parte del Estado? No sé si una ausencia por parte del Estado, porque nosotros trabajamos articuladamente con muchas organizaciones e instituciones, organizaciones como nosotros, que trabaja a pulmón y de corazón, y con las instituciones del Estado, pero nosotros vemos que a veces no es suficiente, porque es como que la adicción y la droga nos pasa por arriba todo. Se articula un montón de trabajos de prevención en salud, se elaboró la cuestión educativa con el CCG, que se lograron dos secundarios, se hizo un club, la Cuchimarras, nos costó 10 años de lucha y trabajo en la cuestión deportiva. Hacemos una pequeña cooperativa para generar laburo, y sin embargo seguimos teniendo los problemas de las adicciones y las situaciones que suceden, que es vernos los chiquitos, muy chicos, que nos tenemos en el club y llega una cierta edad que después los perdemos. Y nos duele, nos duele porque ver chicos en esa situación nos jode bastante. Y vemos que ha avanzado bastante por ahí esa cuestión, y nos planteamos entre los vecinos, la gente que siempre estamos unificada en tratar de revertir la situación, algo tenemos que empezar a hacer. Nosotros arrancamos hace dos meses para ver de qué forma podemos unificar toda la sociedad, las instituciones que tienen que responder a esta cuestión, el Estado, la justicia, ¿no? Y bueno, trabajar entre todos, y que lo que queremos es tener de vuelta ese Colo de Chu tranquilo, que nuestros dulces tengan un espacio sano, que sea como antes. Yo hoy, si bien digo, haciéndole una nota al subjefe de policía, ellos hace pocas horas, hacen, digamos, un allanamiento sobre narcomenudeo, y él me decía, nosotros desbaratamos un kiosco y a los pocos días aparece otro. Sí, es así. Es así, aparte también, sucede que cuando llegan a dar, a desbaratar un kiosco, por ahí, no sé cómo son los procesos de investigación y judiciales, pero sucede que por ahí al tiempo se lo ve de vuelta a las personas, o como dijo el señor jefe Ormachea, que se arma de vuelta otra cosa. Entonces, ¿no? Y creo que en todo Guayachú sucede lo mismo. ¿Ustedes tienen esperanza de que esta mesa que van a formar con el juzgado federal de Guayachú, de alguna manera ayude a parar un poco el flagelo? Bueno, nosotros vamos a buscar, por todos los medios necesarios, tratar de, por lo menos desde nuestra humildad, nuestra forma de trabajar, tratar de erradicar eso. Sabemos que es difícil, pero lo que nos sobra a nosotros es aptitud y ganas para salir a contrarrestar esto. Y bueno, nos gustaría que por ahí la sociedad más que nada nos acompañe en lo que pueda, más que nada el apoyo, que tengamos el apoyo por ahí, saber que no estamos solos es más que suficiente. Y creo que nosotros sentimos que cuando toda la parte del Estado, ejecutivo, judicial, con todo respeto, lo digo, ¿no? A veces son los que nosotros como ciudadanos, digamos, de una forma u otra le generamos espacio para que después respondan en diferentes temáticas al ciudadano común, ¿no? Entonces estamos en nuestro derecho de reclamar y exigir ciertas cuestiones. En este caso estamos pidiendo que el flagelo de las drogas se revierta, ¿no? Y bueno, sin criminalizar a los pibes, eso es lo que queremos dejar claro. Los chicos son víctimas también de esta cuestión, así que apuntamos lentamente a la comercialización, a la gente que por ahí uno no los ve, pero acostillan otros pibes, se llenan los bolsillos y nos hacen un desastre en todo el ámbito de la ciudad, digamos.